Yo sé que siempre dudaste mi amor No te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mi forjaste Para luego encontrar desconfianza y creada estaba en mi querer Comprende que mi amor burlado fue tantas veces Y si ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir La fe que con el caño yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue tantas veces Y si ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir La fe que con el caño yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar La fe que con el caño yo perdí